¿Cómo puedo poner la ropa en un pantalón? No, si vos lo tenías en nuestro pantalón, yo te agrediré un cinto. Yo no lo soqué. No, 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 no. Andá de para atrás, andá de para atrás y laváte los calzones. Venga. Sí, andá, 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 dice, andá. Ahí estaba, andá. No, 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 no. No puedo, no puede ser eso, no puedo ir. No, no se puede, ¿no? Si no hay un ex ex compito, tiene que ser, andá, así será eso. O sea, y esto, andá, no, 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 no. Pero a mi mujer es bueno, no me pasan estas cosas. ¿Por qué te va a pasar? No hay nada más, no, no me va a pasar piba, eso te voy a decir, no sé por qué. Porque no te acostumbras a vivir por un parásito, no estoy acostumbrario a vivir por un parásito como vos. Vos sos para algo, lo que vos dices, hijos, a mí no me interesa. Yo no quiero tener una sirvienta, quiero tener una mujer. Dame un poco de fuerza, un poquito más para que yo pueda hacer lo que quiera y dame mi intención. Es que no tiene mucho cinto tampoco este señor. Habla de este brújito con tu agárritas, que estoy agarrándolo. Voy a estar ahí más fáciles, yo no lo sací de ellos. ¿Vos no lo sacaste? ¿No te has faltado? A veces lo saco y yo lo abro bien. Lo he visto y lo pongo en el tapón. Un marrón era. Sí, sí. Esto es un chico. No hay. Me llame un porqué. Si no, no sé qué pasa. Qué poco, mi alma, Dios mío. Estoy agarrándolo contido en muchas cosas. Gracias. Si. Estabas. No hay. Me llame un paradان Predator. Lo que pasa. Me llame un tesoro, que paso la士, cuando es lo más fácil. Lo que pasa y eso profundamente no lo lo está donde le Celeste, yo te estoy dando a laдина.